El himno es, Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto. Oh, de paz, gozo y santo amor. Este es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás ébil y cargado de cuidados y temor. Ah, Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos. Cuéntaselo todo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Suuuu. Suuuu.